El melodrama Ringo, basado en la telenovela argentina Sos mi Hombre del año 2012, que hoy día la produce Lucero Suárez, tendrá como protagonistas a José Ron y Mariana Torres, acompañados por un gran elenco, que entre ellos destacan Luz Ramos, Otto Sirgo, César Ébora, Jorge Posa, Arturo Carmona, Isadora González, Etza Ramírez, José Manuel Rincón, Gabriela Carrillo, Alfredo Gatica, El Niño Pato de la Garza, Luz Edith Rojas, Silvia Mariscal, Gaby Mellado, entre otros. En esta nueva historia, la actriz Gabriela Carrillo así lucirá, donde interpretará a una de las antagonistas. Gloria Sierra, la ex muchachita, dará vida a la muñeca, una bella boxeadora. Los actores Isadora González y César Ébora serán esposos. Ron se está dejando literalmente la piel en las grabaciones de este melodrama, que ha dado mucho de qué hablar porque se ha pospuesto demasiado, hasta se llegó a decir que se iba a enlatar y vería la luz hasta el próximo año. Luego se dijo que se estrenaría a las 4.30, luego que a las 6.30 después de la jefa del campeón, cosa que es mentira porque a esa hora irá like la leyenda. También se decía que estaría en horario estelar en sustitución de la piloto, pero siempre no será así. Cabe señalar que actualmente las grabaciones de Ringo continúan, aunque para la fecha de su estreno ya habrán terminado. La propia productora es quien se encarga de la edición de cada capítulo porque lo revisa el material de manera minuciosa hasta altas horas de la madrugada, por lo que el pasado 16 de julio del año en curso se dio la fecha y horario del estreno de esta gran telenovela, que ya muchos estamos esperando con ansias. Y fue Juan José Origel quien lo dio hace un par de semanas a través de su columna Vida y Milagros, que sería el lunes 5 de noviembre de 2018 cuando se estrenaría. Lo que no dijo es el horario, dejándonos a todos con la incógnita. Ahora este fin de semana, la producción de Suárez confirmó que la narrativa comenzará transmisiones el primer lunes de noviembre, luego de que el domingo 4, Juan Osorio concluya mi marido tiene más familia, estrenándose el lunes 5 de noviembre a las 8.30 de la noche, esto de acuerdo a lo informado por la oficina de Lucero, saliendo al aire primero en la cadena Univision. Esta es la información que se tiene hasta el momento, en donde vemos que el horario familiar se termina, dando lugar a una trama sangrienta de boxeo y superación personal. Dime, ¿qué te parece la historia? ¿Y los protagonistas? ¿Qué piensas de su estreno? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. ¡Gracias!